Habrán visto cómo hay gente recorriendo la ciudad, el turismo está volviendo. San Antonio de Areco vive del turismo prácticamente y todos laburan del turismo, todos, absolutamente todos. Y cualquier parate nos impacta muy fuertemente, peor que la peor crecida. Lo que hicimos fue transmitir tranquilidad, que no haya psicosis, que sabemos que, como ahora están viendo, en cinco días volvemos a la normalidad y lo que tenemos que mostrar es espíritu de trabajo, de trabajo colectivo, de que vamos a salir adelante, de que estamos mejorando, de que las obras se están realizando, que el impacto ha sido menor y que en pocos días las puertas al turismo van a estar abiertas nuevamente, como ya están abiertas hoy. Nosotros hace 37 años, 35 realmente abiertos acá como estamos ahora. Bueno, yo creo que es una de las cosas que atrae en primera instancia, es la incógnita, es como una chocolatería, una fábrica de chocolate en San Antonio de Areco, eso no deja de ser bueno. Pero después un poco yo creo que es el boca a boca y es mucho, para nosotros es muy importante la gente de Areco que recomienda. Tiene una gran tradición con el tema del gaucho a partir de Ricardo Viral, desde su obra tan importante como es el Segundo Sombra, es un pueblo donde uno puede ver el paisano con la boina y las botas caminando por el pueblo a caballo, acá a dos o tres cuadras. Los artesanos, hay artesanos de un nivel exquisito, tanto en platería como en talabartería, en cerámica. La verdad que hay muchos atractivos, casco histórico, bares históricos, bares antiguos, pulperías, y muy buena oferta también gastronómica y hotelera. Se encuentra en el Museo Draghi, esto lo fundó mi padre. Nosotros somos una familia de orfebres, mi papá falleció, yo continúo con el oficio en este lugar que es en San Antonio Areco, en la Valle 387. Al turismo extranjero le llama mucho la atención encontrar un taller con un museo, eso no es algo muy común y además tenemos un hotel detrás. Areco es un pueblo de 1730 que tiene desde hace muchos años una ordenanza de protección de frentes que hace a que uno realmente cuando venga se transporta como otro tiempo, la arquitectura es realmente un atractivo muy fuerte, y tiene una identidad que tiene que ver con lo gauchesco, con la tradición, que fundamentalmente lo que tiene es que se manifiesta auténticamente. El año pasado estuvimos en orden de 300.000 turistas anuales, de los cuales entre un 10 y un 12% son turistas extranjeros, o sea que estamos hablando de mucha cantidad, y siempre dominado por, digamos, cuando uno hace estadística, te encontrás con que franceses, alemanes, ingleses, en general el público europeo busca mucho Areco, y después una multiplicidad de países muy grande, ¿no? El Ministerio de Turismo de la Nación ha sido, desde que empezamos, un aporte sustancial para nuestro trabajo, ¿no? Tanto el Ministerio de Turismo como la Secretaría de Turismo de la provincia hemos trabajado en conjunto, hemos desarrollado programas, hemos de alguna manera trabajado en todos los aspectos que tienen que ver con la gestión turística. Estamos en el Museo Gauchesco Ricardo Huiraldes, donde básicamente se exponen objetos que tienen que ver con la vida y con la obra del escritor, pero también con el gaucho. Así que uno a lo largo del recorrido va viendo historias, va escuchando o leyendo un relato donde se puede transportar en el tiempo, donde puede uno conocer todo el devenir del gaucho a lo largo de la historia de nuestro país. Este museo tiene mucho que ver con eso, con una conexión al pasado, pero desde el presente, la lectura que se hace, la visión que uno tiene al ingresar es muy actual, y por eso a la gente le llega y lo puede comprender. Desde el hoy estamos hablando de cosas del pasado. Lo que tiene Areco de particular es que esto ha sobrevivido sin ser forzado. Uno por la calle habitualmente camina y se cruza con gente que lleva alguna vestimenta ligada a lo gauchesco, por ejemplo. La bombacha de campo, las alpargatas, la yunta o la rastra son elementos casi de la cotidianeidad. Conservar siempre, se conservó desde el baile, tanto sea en el parque como sea el cauchaje, andar de caballo, todas esas costumbres las conservamos siempre. Por el caso de que uno nace acá y lo va llevando en la sangre. Lo más lindo es tener esta parte de acá, que es la parte del campo, la jineteada, los bailes, que es la tradición, que es lo que más llevamos adentro. En Areco todo es lindo en sí, así que venir a Areco es genial. Fue para alegrar la reunión, por lo menos he cumplido. Muchas disculpas les pido, así los sana intención. No faltará la ocasión, aunque de modesto peco. Yo soy del pago de Areco, cura de la tradición.